Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tour de France 2022 al canal. Arrancamos una nueva ronda española, tres semanas de vuelta a España por delante y aquí tenéis el recorrido con las etapas más parecidas que tenemos en nuestro juego al recorrido de la vuelta a España. Vamos a hacer nada, un mínimo repaso general. Creo que esta vez lo he hecho bien, he puesto los días de descanso donde deben, no como en el último giro que me bailaron un poco, pero bueno aquí veis esta crono por equipos que es la que vamos a hacer hoy en concreto. Ya sabéis que en la realidad Jumbo mismo ha sido el equipo que más rápido lo ha hecho, Robert Gessing un poco como homenaje por ser neerlandés y bueno pues es un tipo muy servicial al equipo, le han dejado entrar en primer lugar y ha sido el primer maillot rojo, primer líder y Primo Roglic por tanto empieza con ventaja respecto al resto de corredores. Muy bien Jumbo, muy bien Ineos y muy bien Quick Step, 13-14 segundos, me parece que ha sido la diferencia entre los tres primeros equipos, luego ya ha estado en Bike Exchange, ahí está con Simon Yates perdiendo 30 segunditos y a partir de ahí pues Bora o Movistar han perdido algo más de 40. Bueno, no son diferencias irrecuperables pero pegar así con más de 40 segundos perdidos no es lo ideal, desde luego. Esta es la primera etapa, ya sabéis que han salido de Nuttrecht en Países Bajos, estas son las tres de los Países Bajos, una crono por equipos, dos etapas llanas, llegará el día de descanso y después vendrá el norte de España a la zona de Vitoria, me parece que es por el País Vasco donde continuará la carrera con etapas, bueno, con cierto desnivel, aquí tenéis puertos de primera, estos son los más parecidos, insisto, recorridos a los que tenemos en la realidad. Aquí tenéis el segundo día de descanso entre las etapas 9 y la 10, la 10 ya será una etapa de crono, con reloj individual en este caso, en Alicante, la única parecida, creo que 31 kilómetros la real, esta tiene 28 y es de media montaña, tiene subidas y bajadas, bueno, se parece al final que pica un poquito para arriba, la primera subida es más dura yo creo que la real, pero bueno, por kilómetros era la más similar que tenemos en el juego, una etapa llana, aquí tenéis una con final en primera en alto, aquí tenéis un encadenado de segunda y de primera, y luego esta es la etapa reina, la de Sierra Nevada, con un primera y subida en puerto de categoría especial al final, es verdad que en la realidad están más juntos, más al final en el último tercio de la etapa, pero bueno, insisto, son las más parecidas que tenemos y van a ser iguales para todos, último día de descanso y ya llega la semana final con el paso, no sé, es por Extremadura me parece, se sube por el oeste del país, se sube hasta Madrid, esta es la etapa de Navacerrada, la final, esta es la más similar, pero es verdad que me ha parecido que en el final no había ninguna parecida, porque en la red de Navacerrada, Navacerrada termina arriba en puerto de primera, pero luego tiene como 6-7 kilómetros llanos, o sea, no termina la etapa justo en alto en el final, pero en lugar de tener esos 6 o 7 kilómetros llanos, nosotros los vamos a tener un poquito de bajada y un pelín de subida, bueno, es la más similar, insisto, que he encontrado, y esta, la de los Campos Elíseos, pues sería el paseo de la Castellana de Madrid, ¿vale?, la etapa tradicional ya de paseo, homenaje a los campeones. Así que vamos a comenzar nuestra Vuelta a España, habéis visto en la miniatura que la vamos a hacer con Alejandro Valverde, hoy esta crono por equipos la vamos a hacer, lógicamente, con Movistar, 27 kilómetros, a ver, porque hace mucho tiempo que no hago cronos por equipos, venga. Vamos con Alejandro Valverde, sabéis que esta es la última bala, la última carrera profesional de Alejandro Valverde, o la última gran carrera de tres semanas de Alejandro Valverde, se retira al final de esta temporada, y vamos allá, empezamos con una curva aquí medianamente pronunciada, he tocado bordillito un poquito, me voy a retirar, vale, ahí está, vale, lo que vamos a hacer es intentar dar relevos más largos con los ciclistas más rodadores, ¿vale?, con los mejores contrarrelojistas, en este caso, bueno, Valverde es un buen contrarrelojista, aquí tenemos a un buen rodador como es el noruego Norsgaard, hermano de una de las ciclistas del equipo femenino de Emirates, o sea, de Emirates, de Movistar. Podemos dar un buen relevo con él. Aquí tenemos a Lluis Más. Lo que cuenta es el tiempo del cuarto, siempre dudo si es el cuarto o es el quinto, el que marca el tiempo, en la realidad creo que ha sido el quinto corredor, porque Movistar se ha quedado, de hecho, con con cinco corredores bastante pronto, de hecho, en los cuatro o cinco primeros kilómetros se ha quedado con siete de los ocho. Aquí está Nelson Oliveira, que es otro buen contrarrelojista, así que vamos a tirar con él a tope, ¿vale? Vale, hay que girar. Bien, hemos tomado medianamente decente esa curva. Vamos a seguir con este relevo largo, con Nelson Oliveira, entre Oliveira, entre Valverde. Aquí levantamos otra vez, nos vamos al exterior, nos piden acelerar. Por cierto, estoy haciéndolo, como veis, en nivel campeón, ¿vale? Por eso tenemos guía de esfuerzo, aunque sabéis que la guía de esfuerzo, bueno, pues no es 100% fiable. Hay que ir contando un poco los kilómetros que nos quedan. Vale. Voy a poner así en tercera persona un ratito, para ver si... Vale, no se me ha quedado nadie importante. Vamos a ir dando relevos, venga. José Joaquín Rojas, que está a tope. No es un grandísimo contrarrelojista. Más un perfil sprinter, en sus orígenes, de hecho. Pero bueno. Vale, cinco segundos más de nuestro tiempo ideal. Bueno, más o menos nos estamos manteniendo. Un poco en el objetivo. Rojas, por ejemplo, está fastidiado, ¿eh? De energía roja. Vamos a darle un revito aquí con Jorgensen. A Jorgensen, por cierto, le he metido en el equipo. Cuidado. Ah, bien. Porque el que no está es Jorgensen. El suizo, me parece que es. Lo he estado buscando antes para editar. He editado, evidentemente, todos los equipos. Están todos los corredores que han entrado en la carrera. He sacado a Nairo Quintana, porque sabéis que no ha tomado la salida. Por esa sanción que está... Bueno, pues va a acudir al TAS, me parece. Por el tema del tramadol, un calmante. En el Tour, que lo han descalificado del Tour. Vamos a tomar esta curva. Bien, perfecto. Y nos apartamos. Vale. Está Alejandro Barberle bastante bien de... Esto es a la izquierda, ¿no? Uy, ahí he tenido que pisar freno, ¿eh? He tenido que pisar freno. Porque he visto que... Que me iba. A ver, si no se me ha desvanejustado todo mucho. Vale, bien. Ok, ok, ok. Ahí, uy, hoy hay un momento de peligro. Tenemos todavía otro punto intermedio. Luis Mas, que está bastante fastidiado. A ver, esta curva, ¿hacia dónde es? Una curva a derechas. Y medianamente a izquierda. Bastante cerrada, parece. Bueno, bien topada. Esto pica un poquitín para abajo. Voy a aprovechar para bajar. Cuidado con esta curva a la derecha. Bien. 10 kilómetros quedan, ¿eh? Vamos a llevar ya a Luis Mas. Y ahora Nelson y Oliveira le voy a meter aquí una buena caña. Quedan nueve kilómetros. Uy, qué buena curva con Oliveira. Vamos a llegar al segundo punto. 22-29. Le tenemos ahí delante. Vamos a estar ahí, ahí, ¿eh? No sé si va a llegar, pero por poquito. Parecido antes, con ocho segundos más. Bueno, está bien. Y Oliveira va muy bien de fuerzas, ¿eh? Le voy a meter a un relevo grande. A ver, esto parece medianamente cerradita. Bueno. Aquí me piden que baje esfuerzo, pero no lo voy a bajar, porque quedan 6 kilómetros. Hay que exigir. Vale. Aguantamos con Oliveira, ¿eh? 5 kilómetros. Vale, vamos agrupados todos. Perfecto. A tope con Nelson. Con Alejandro Valverde, probablemente nuestro mejor contrarrelojista. Uy, peligrosa esta curva, ¿eh? Uf. Me rozó un poquito ahí con el vallado. Momento para cambiar a Alejandro Valverde. De fuerzas voy a llegar más que sobrado. Eso es evidente. Y yo creo que este final le vamos a hacer ya con Valverde, ¿eh? Esa curva no me ha gustado. Creo que he perdido a uno por ahí detrás, pero bueno, no falta mucho. He tenido que rozar el freno. Muy poquito. Nelson Oliveira vuelve a tomar la delantera. Véis que estoy... Los últimos 10 kilómetros nos he echado a tope, ¿eh? A topísimo. Cuidado con estas curvas. Vale. Hay otra más. Antes de la meta, supongo ya. Uf. Vamos, vamos, vamos. Sprintando. Vamos a llegar por delante de nuestro tiempo. Bueno. Pues aquí tenéis a los ganadores, que ha sido el Team Emirates. Por tanto, Joao Almeida y Juan Ayuso, pues son los primeros. Ha sido Almeida el que ha entrado en primer lugar. Así que mayor rojo para el portugués. Aquí le tenéis. Es nuestro primer líder en esta Vuelta a España que estamos disputando. Con Alejandro Valverde, con Movistar, primer líder, Joao Almeida. Y, bueno, pues también, evidentemente, mayor de los jóvenes. Bueno, bueno, bueno. Pues apenas 5 segundos hemos perdido solo. Alejandro Valverde, no me digas que se me ha puesto enfermo en la primera etapa. No me lo puedo creer. Qué fuerte es esto. Bueno, hemos hecho muy buena crono por equipos. Segundo, por lo que veo aquí, ha sido Ineos, ¿vale? A 4. Nosotros hemos sido... Bueno, Quick Step ha sido tercero. A 4 también. Nosotros con Movistar a 5 segundos. Bueno, bien, estamos ahí en la pomada. El problema. Este es el problema. Que tenemos una enfermedad, y además, moderada para Alejandro Valverde. En nivel amarillo. ¿Esto qué supone? Esto supone que vamos a tener una limitación de la pedalada máxima. Por delante tenemos dos etapas llanas, que son las dos que nos quedan en los Países Bajos. Bueno, es más para sprinters, ¿no? Estas dos etapas. Espero que con esas dos etapas y el día de descanso del lunes, Valverde esté bien. Espero que no sea como Van Rensburg en el Tour de Francia que hicimos con Enric Mas. Y que se pegue media vuelta enfermo. Espero que no. De momento hemos empezado bien, ¿eh? Aquí, con este, creo que ha sido cuarto puesto, ¿no? Por equipos, me parece. Primero, Emirates. Ineos. Quick Steps. Y cuarto puesto con Movistar. ¿Hemos quedado por delante de Jumbo? Sí, 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 sí. De hecho, a Jumbo le hemos metido 20 segundos, ¿eh? A Roglic y compañía. Vamos a ver. Nuestro objetivo, evidentemente, es llevarnos etapas. Alguna etapa con Alejandro Valverde, como su objetivo en la realidad. No sé la general qué es lo que vamos a poder hacer. Intentaré hacer un top 10, probablemente, con Alejandro Valverde. Pero la prioridad va a ser llevarnos a alguna etapa. Yo creo que en esto estamos todos de acuerdo. Quiero hacer mi pequeño homenaje a Alejandro Valverde en su última gran vuelta. La Vuelta a España. La última bala, ya sabéis. Y espero que me acompañéis. Espero que lo pasemos bien durante las próximas tres semanas. Así que, si os ha gustado esta primera jornada de la Vuelta a España con Valverde, machacad el botón me gusta y suscribíos al canal. Hasta la próxima. Pasadlo bien.